Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que paso con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quien la cuidará Me pregunto dónde está Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que paso con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quien la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste soledad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste soledad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Oh I'm a mi me recuerda a ti Amin Ah 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 ¡Gracias!